La Comisión Nacional del Agua no entregó nuevas concesiones a la empresa Constellation Brands, sin embargo utilizará las que ya se habían entregado a una filial. El director de Conagua, en la zona Cuenca-Golfo Centro, el biólogo Pablo Robles Barajas, explicó que la Conagua solo realizó el registro de la transferencia de la concesión. Descartó también que se pueda afectar el suministro de agua en la zona. Como tal, Constellation Brands nunca solicitó concesiones. Sí han conseguido porque tienen filiales, hay que decirlo, la información es, hay la cervecera mexicana, que creo que es una filial, ha conseguido la transmisión de derechos, es decir, concesiones que ya existían y que no se estaban usando, negociaron y les hicieron la transmisión de derechos, ahí intervino Conagua. Las concesiones otorgadas son por una cantidad menor en comparación a las concesiones que recuperó la Conagua en la zona, por 132 millones de litros. No, 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 son concesiones que ya existían. ¿Y ellos cómo se van a abastecer? De esas concesiones, o sea, ya existían, o sea, ya es, alguien ya tenía esa explotación de ese recurso, ya tenía permiso para explotar una cantidad de litros del subsuelo y ahora lo va a hacer cervecería mexicana, que fue la que pidió la concesión. Señaló que la Conagua se mantendrá cercana a la construcción de la planta, para que se garantice el cuidado del medio ambiente. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.